¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Lo adoro! ¡Sí! ¡Voy a hacer caer este estúpido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Soy fuerte! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oye! ¿Por qué me despiertas? ¡Vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Cuidado, estúpido! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Ah! 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 ¡ ¡Vamos otra vez! ¡Una vez más! ¡Muy bien! ¡Me mantengo! ¡Muy fuerte! ¡Te gané! ¡Un dos, tres! ¡Te volví a ganar! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Ajá! ¡Uno! ¡No! ¡Yo no quería! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Me encanta todo! ¡Y fotografiar esta mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es dinero! ¡Y con la cámara más dinero! ¡Ahora vamos a explotar esta mierda! ¡Sí! ¡Oh no! ¡No! ¡No me mandes más! ¡No papá! ¡Mi dinero! ¡Hola! ¡Te daré tres intentos! ¡Sí! ¡Tres intentos por un dólar! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Uno! ¡Fallaste! ¡Dos! ¡Fallaste! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡No lo llores en trampa! ¡Te lo juro! ¡No me mates! ¡No! ¡Tengo dinero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bonito este cohete! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a prenderlo! ¡Y lo lanzamos al espíritu! ¡A ver! ¡Oye! ¡Funciona, maldita! ¡Vamos! ¡Esta porquería! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Se te volvió! ¡Suscríbete al canal!